Empezar primero en cinco minutos contando quién soy y algunas de las cosas que hice, no porque me parezca que mi vida merece ser contada, pero para dar un poco de contexto a lo que viene después, que es algunas cosas que aprendí en el proceso de hacer las cosas que fui haciendo. De alguna manera yo soy un convencido de que el emprendimiento no es una teoría, no se puede leer en libros, no se puede estudiar en la universidad, es una praxis y el único valor es el valor de la experiencia acumulada por personas que fueron haciendo cosas. Por eso el corazón de la presentación es compartir aprendizajes que espero puedan serles útiles a ustedes, aprendizajes basados en los aciertos que tuve para que los repitan y aprendizajes sobre todo basados en los errores que hice para que no los repitan. Empezando rápido con mi historia, yo estudié economía, eso que ven ahí es una hoja de una carpeta mía, alguna vez yo escribí eso de puño y letra y les juro que alguna vez supe qué corno quería decir todo eso. Si se los muestro simplemente para mostrar que nada de lo que estudié en la universidad tuvo un pomo que ver con nada de lo que hice después. Que no es lo mismo que decir que la universidad no sirvió para nada, pero sirvió de maneras muchísimo más indirectas que dándome las herramientas que uno necesita para emprender. Cuando estaba cerca de recibirme en el año 1993, soy así de viejo, cuando estaba a punto de recibirme junto a un amigo Andy Freire decidimos que queríamos ser emprendedores y como los dos dudábamos, en esa época no existía el emprendimiento en la Argentina, nadie se dedicaba a hacer emprendimientos, no había llegado siquiera, estaba lejos, todavía no había llegado a internet. Y como los dos creíamos que el otro no se iba a animar porque emprender asusta, hicimos un pacto, lo escribimos y lo firmamos. Firmamos un contrato, Andy y yo, que decía que cuando nos recibiéramos íbamos a emprender juntos. Y la idea era que si alguno de los dos estaba dudando, entraba a tener miedo, y el otro sacaba el contrato y decía, no, Andy, vos me prometiste, o si era yo el que arrugaba, no, Santi, vos me prometiste, y así nos íbamos a mantener mutuamente a raya para emprender. Lo que jamás podíamos imaginarnos es que apenas recibidos, la misma empresa nos haga la misma oferta a los dos, pero acá estamos en nuestro primer día de trabajo en Procter & Gamble, una multinacional de consumo masivo, a donde entré seducido por los espejitos de colores de las multinacionales. Las multinacionales hacen un gran laburo de atraerte y después de hacerte sentir que estás en el mejor lugar del mundo y que si vos no te sentís en el mejor lugar del mundo, el problema sos vos. A muy poco tiempo de haber entrado a Procter, yo sabía que lo que quería era irme, que no quería ser mi jefe, dentro de muchos años no quería estar en el lugar que estaba mi jefe, ni el jefe de mi jefe, ni el jefe del jefe de mi jefe. No era eso lo que yo quería para mi vida. Así que la fase en Procter duró poco, y finalmente nos juntamos con Andy y decidimos emprender y creamos una compañía llamada OfficeNet. OfficeNet no tenía nada de mágico, nada de sorprendente, era vender clips, remas de papel, cartuchos de impresora, impresoras, todas las cosas de consumo diario en una oficina, que era una idea que no tenía nada de brillante, nada de original, pero era muy oportuna, era un mercado gigantesco, muy mal atendido en la Argentina, y ahí arrancamos. Esto somos Andy y yo en los comienzos de OfficeNet. Este era el depósito cuando recién lo estábamos armando, y el círculo de tiza que ven entre nuestros pies es porque entraba agua por todos lados, y cuando vos tenés un depósito con techo de chapa donde entra agua, la manera para que el techista cambie las chapas es hacer un círculo con tiza en el suelo donde cae el agua para que el tipo sepa qué chapa tiene que cambiar. Así que esa es una muestra de nuestros comienzos. OfficeNet en la Argentina empezó a andar muy bien, pasamos en pocos meses de ser nosotros dos a tener más de 100 empleados, a más de 200, a más de 300, y alcanzamos punto de equilibrio, empezamos a ganar plata, y en ese momento decidimos hacer la cosa más loca que pueda hacer cualquier emprendedor argentino al que le va bien, que es ir a Brasil. En la década del 90 no teníamos idea lo que era Brasil. Para nosotros era un país un poquito más grande, Brasil es un país de dimensiones descomunales, la mayoría de las cosas son entre 5 y 10 veces más grandes. Ahora que San Pablo es la ciudad del mundo que más tiempo pasé, a excepción de Buenos Aires, y todavía me pasa estar, yo no soy pueblerino, nací en Buenos Aires, viví toda mi vida en esta ciudad que es muy grande, todavía, 20 años después, me pasa estar en San Pablo mirando la escala de la ciudad como si fuera de pergamino y llegara por primera vez a la avenida Corrientes. Lo bueno que hicimos es que encaramos Brasil muy en serio. Este es nuestro call center el día que lanzamos en Brasil, y naturalmente pasó lo que pasa con toda compañía que arranca y le va más o menos bien en Brasil, que es que nos convertimos en una compañía brasilera, que sí, me parece que también tiene una oficina en Buenos Aires. Vino laburruja.com, pasaron muchas cosas locas, la compañía estuvo a punto de salir a cotizar en Nasdaq y valer 2.000 palos verdes, estábamos a 45 días de IPO, ya con todo el proceso para salir en Nasdaq cuando la burbuja explotó, pasaron cosas lindas, como que se escribieron casos en Harvard de nuestra experiencia, y finalmente la empresa más grande del mundo en mi industria, que es Staples, terminó comprando la compañía, y hoy en día OfficeNet ya habló en pasado, la compañía existe, pero ya no se llama OfficeNet, se llama Staples, y si pasaron por los locales en Santa Fe y Pueyrredón, o algunos otros que hay por la ciudad que se llaman Staples, eso es lo que hoy existe de la compañía que yo fundé. Cuando dejé OfficeNet me dediqué un poco a otras cosas, soy organizador de TEDx Río de la Plata, no sé si alguno estuvo la semana pasada en la nave de al lado, que hoy es ridículo ver el cambio de las 10.000 personas que estuvieron sentadas en gradas a todas las carpas, pasé a hacer radio, tengo la columna en Basta de Todo con Matías Martín, escribo en La Nación, y abrí un montón de otros frentes en mi vida más allá del emprendimiento, pero el emprendimiento sigue siendo mi actividad principal, y es de lo que quiero hablarles hoy. En definitiva, el emprendimiento tiene muchísima más trascendencia hoy que cuando yo empecé OfficeNet hace casi 20 años. En América Latina pasa algo muy particular, que es que si uno mira los datos del Global Entrepreneurship Monitor, que es el estudio de emprendimiento más importante del mundo, Latinoamérica lidera el mundo en vocación emprendedora. Es la región más emprendedora del planeta, pero cuando uno en vez de mirar cuántas empresas nacen o cuántas ganas de emprender hay, mira cuántos éxitos hay, estamos prácticamente últimos en la tabla. La única región peor que nosotros es África. Esto es dramático. Es un montón de pibes como ustedes jugándose lo que tienen, lo que no tienen, la reputación, los pocos mangos que puedan haber ahorrado, su tiempo, dejar un laburo, para casi sin excepción fracasar estrepitosamente. Y la pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué somos la región más emprendedora del mundo y somos prácticamente la peor a nivel éxito emprendedor? Y la respuesta para mí es, se las voy a contar con una historia. Hace unos meses, perdón, hace unos años, me vino a ver un pibe que tenía un emprendimiento, nos juntamos en un bar y me dice, mira Santiago, yo tengo un emprendimiento y intento, 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 intento y nada de lo que hago funciona. Pero yo estoy seguro que mi emprendimiento tiene que funcionar, estoy convencido que esto tiene que andar, pero estoy harto. Hace cinco años que trato, trato, trato y no lo puedo hacer andar. Y estoy a punto de mandar todo al diablo y antes de mandar todo al diablo me quise juntar con vos. Entonces digo, bueno, contame un poco qué hiciste en estos cinco años. Me cuenta y mientras iba hablando yo pensaba, pucha, este pibe hizo todo al revés. ¿Cómo se lo digo? Porque es feo, nadie quiere estar en el rol de decir, ¿sabés qué? Hace cinco años que venís haciendo todo al revés. Pero a la vez, si le miento, si me vino a ver, tampoco le hago un favor no diciéndole la verdad de lo que opino. Entonces se me ocurrió una metáfora para decirle lo que le quería decir. Le dije, mira, cuando terminó de hablar le dije, ¿sabés qué? Yo siento que lo que vos me estás diciendo es, mira Santiago, ahí afuera está el Everest. Y todas las mañanas yo salgo de casa y le meto derecho para el Everest. Porque sé que tengo que poder llegar hasta la cima. Pero un día voy yendo derecho y me encuentro una grieta que no se puede cruzar. Y otro día salgo ya preparado para la grieta pero viene una avalancha de nieve y me tira el carajo. Y otra vez salgo y hay una tormenta y no se puede seguir. Y otra vez voy y veo que no me alcanzan las provisiones. Siempre pasa algo. Y lo que yo te quiero decir, le dije, es que el problema es que el Everest no se sube por acá derecho. Hay un camino para subir al Everest. No solo hay un camino, hay un protocolo. Tenés que ir al campamento base a 5.300 metros, te tenés que quedar ahí viviendo un mes, no se te ocurra tratar de escalar más hasta que no te aclimataste a esa altura. Tenés que tener una alimentación particular, hacer determinados ejercicios. Cuando pasó el mes, tenés que subir un poco más pero no vas derecho a la cima, parás en otro campamento, después volvés a bajar. Hay todos unos pasos que si vos seguís todos esos pasos, en un momento llegás al campamento de 8.000 y una noche, a las 4 de la mañana, no a las 3 porque te morís de frío, no a las 5 porque se acaba el día y no llegás, a las 4 de la mañana te levantás y tratás de hacer cumbre. Y si haces todos esos pasos bien, tenés una chance. Ni siquiera haciendo todo es garantizado que llegues. Hay gente que está a 500 metros, no de escalamiento, 500 metros lineales de la cima y no puede dar un paso más. Si haces todo esto bien, tenés una chance. Si no haces eso, es imposible. Y de alguna manera lo que le quería decir es que hay una manera de hacer compañías que funciona y hay montones de maneras que no. Y yo creo que el problema más grande en América Latina es metodológico. Es que tratamos de subir al Everest por donde no se sube. Y entonces quiero desmenuzar ahora en unos minutos cuáles son para mí los principales aprendizajes que hice en este tiempo, no solo con OfficeNet, sino con todas las compañías que fuimos construyendo después desde Quasar, una de las cuales, no sé si la vieron, está allá en la feria de emprendimientos, que es Trocafone, que está en Brasil hace un año y medio, está andando muy bien, pero ahora acaba de lanzar en Argentina. Quiero resumirles algunos de los aprendizajes. La primera cosa que me llama mucho la atención del ecosistema emprendedor argentino es algo que yo llamo el síndrome qué lindo estar acá. Y básicamente tiene que ver con que los latinos somos muy sociales. Nos encanta franeler, nos encanta la charla, nos encanta el boludeo. Y para muchos emprendedores, esto de estar con otros que están en la misma y compartir la experiencia y tomar cafecito en Starbucks se vuelve el eje de la experiencia. Cuando yo veo a un emprendedor, está buenísimo que estén hoy acá un sábado a la mañana tratando de encontrar cosas que le sirvan, pero cuando yo veo a un emprendedor que está todo el tiempo de evento en evento, de cóctel en cóctel, mi pregunta es ¿cuándo laburás? O sea, ser emprendedor no es ir a tomar cafecito en Starbucks, ser emprendedor es ponerse el cuchillo entre los dientes y gastar la suela, tener que cambiar los zapatos suela de goma cada seis meses porque gastás la suela de tanto patear la calle. En definitiva, yo creo que esta cosa muy social de los latinos en alguna medida nos juega un poco en contra con muchas personas. La segunda cosa que veo es lo que yo llamo la obsesión con el próximo Instagram. Digo Instagram como cuatro pibes en un garage que arman una compañía en seis meses y la venden por mil palos verdes. ¿No? Suena tentador. Como idea, ¿no? Nos juntamos cuatro, tenemos una idea, la codeamos, la tiramos, millones de personas la usan y vendemos en mil palos. De alguna manera, perdón, de alguna manera esto para mí se asimila a que vengan y me digan ¿sabés qué? El otro día vi una persona que medía dos metros. Voy a fabricar ropa para personas que miden dos metros. Yo les diría no, muchachos, miren la curva de estatura. Si es ropa de varón, uno setenta y cinco. Si es ropa de mujer, uno sesenta y tres. No hay mucha gente que mida dos metros. No, no, pero vos no entendés. Vi una persona que mide dos metros. Sí, te creo, te habrás cruzado con Manu Ginóbil y cuando pasó por Buenos Aires, pero no hay casi nadie con esa estatura. De alguna manera uno ve los casos más emblemáticos. Uno ve, obviamente, el que la recontra repegó y no ve los miles y miles y miles de personas que quedan en el camino intentando hacer cosas de bajísima probabilidad. La probabilidad de sacar un Instagram desde la Argentina es 0,00001. Si hay suficientes tipos probando, alguno lo va a hacer. No es imposible. Es extremadamente improbable nada más. Y yo creo que muchos están obsesionados con esa gran pegada en vez de tomar apuestas de mayor probabilidad. De algún modo, si lo que quieren es tener una probabilidad muy, muy, muy chica de ganar mucha, mucha, mucha plata, jueguen a la lotería. No hace falta ni laburar. Comprás el ticket y te sentás a esperar a ver si tuviste suerte. Todo el mundo conoce a los grandes ganadores como el señor Neil Wanless que se ganó 232 millones de dólares en el Powerball de South Dakota. Ahora créanme que mucha gente conoce al señor Wanless. No mucha gente conoce a sus parientes muy cercanos, los Winless, los que no ganaron absolutamente nada. Alguna vez un amigo me dijo si vas a un casino en Las Vegas, entrás y escuchás el ruido de las monedas cayendo en las máquinas de la gente que está ganando. Imaginate si hiciera ruido las máquinas de lo que están perdiendo. Sería ensordecedor, no se podría estar en el casino porque obviamente el 99,9% de los que están en el casino están perdiendo y uno te hacen escuchar el ruido del que gana para que uno confunda ese caso completamente excepcional con la regla. Otro tema que para mí es muy importante y es especialmente cierto en founders técnicos y si ustedes están en Campus Party hay alta probabilidad de que tengan background técnico es la idea de que si construís un buen producto alguien lo va a usar. Hay una frase en inglés que es build it and they will come construilo y la gente va a venir minga construilo y no va a venir absolutamente nadie y esto es independiente de cuán bueno esté el producto. Desde Quasar hemos probado decenas de ideas prácticamente nada de lo que hicimos anda solo. La viralización sí, de nuevo es un caso extremadamente raro tenés me podés dar un ejemplo diciendo mirá no, este pibe hizo una app y estaba tan buena que se la empezaron a mandar no sé whatsapp y la vendió en 18 mil es extremadamente improbable que eso suceda. El 99% del desafío de cualquier proyecto tecnológico es comercial no es tecnológico salvo que estén realmente tratando de hacer una red neuronal de deep learning para no sé qué diablos y ahí el desafío tecnológico está en el corazón de la escena en la mayoría de los proyectos que se pueden llegar a intentar desde acá hay una pata tecnológica fuerte necesitas en general que uno de los fundadores del proyecto tenga un background técnico sólido necesitas un buen equipo de ingenieros atrás pero el 99% del éxito se juega después de que el producto está armado. Ahí empieza la partida el desafío es cómo corno hago para que alguien se entere que esto existe cómo hago para que el que lo bajó lo use cómo hago para que el que lo usa lo recomiende cómo hago para con un monto de guita razonable balancear la ecuación entre captación de usuarios y lifetime value cuánta guita me generan los usuarios la idea de que uno puede simplemente crecer desarrollar una enorme base de usuarios sin monetizar porque si tengo millones de tipos usando mi producto va a valer un huevo era muy cierta en el 2013 2016 olvídense 2017 no sabemos hay que ser oportunista en esto los ciclos van y vienen este es un momento chotísimo desde el punto de vista de inversión hoy es números costo de adquisición de cliente contra lifetime value cómo te dan los unit economics es lo único que determina el éxito la clave entonces es algo que seguramente muchos de ustedes sabrán que es experimentar el secreto el cambio más grande que ocurrió en el mundo del emprendimiento desde que yo empecé OfficeNet para saber si OfficeNet iba a andar hicimos OfficeNet alquilamos un depósito de 1500 metros cuadrados lo llenamos de estanterías gastamos 250 mil dólares en mercadería gastamos 400 mil dólares entre software hardware y licencias para nuestro ERP contratamos 20 tipos una central telefónica un call center sin saber si iba a andar armamos la compañía para hacer una prueba hoy no lo puedo creer es ridículo generamos una inversión de más de un millón de dólares basado en una idea y un business plan hecho en Excel y en Word el secreto hoy obviamente es probar no sé si alguno leyó la columna que escribía hace un tiempo en La Nación donde hablaba de esto el ejemplo para mí es si yo les muestro este pato de goma y les pregunto a ustedes si creen que este pato flota tal vez si hay alguno muy ansioso en la sala rápidamente dirá sí, obvio que tiene que flotar porque es para jugar en la bañadera quién va a ser el salame que haga un pato de goma que no flota pero si hay un físico en la audiencia tal vez el físico diga pará, momentito decime cuál es la densidad del material y decime cuánto aire contiene adentro y te hago la cuenta y te digo si flota o no pero si tenemos un químico en la sala tal vez les diga el físico momentito porque yo creo que este pato tiene permanganato de potasio que en contacto con el agua genera una reacción química que altera la cuestión y si tenemos un fabricante de juguetes en la sala tal vez diga yo conozco al chino que los hace quedate tranquilo que flota y si armamos un debate tal vez vuelvo dentro de dos horas si están los flotistas y los antiflotistas y si están revoleando las sillas y esperamos dos días a ver si armamos un consenso y tal vez nos ponemos de acuerdo o no pero si tenemos un balde con agua apoyamos el pato en el agua y sabemos si flota o no en exactamente dos segundos y no hace falta ser físico ni químico ni fabricante de juguetes el gran desafío de la gestación de emprendimientos hoy es encontrar cuál es el pato de goma es encontrar cuál es la manera de reducir esa idea que tenemos a una escala muy muy pequeña y muy fácilmente testeable esta es la idea de MVP que seguramente todos escucharon hasta el cansancio pero hay dos cosas interesantes para aclarar del tema MVP que me parecen importantes lo difícil de hacer un MVP es que uno tiene una idea completa en la cabeza y un MVP no puede ser la idea completa porque es muy cara es muy costosa toma mucho tiempo justamente la idea es hacer una pruebita y no perder ni mucho tiempo ni mucha guita antes de saber si la cosa funciona o no entonces el secreto es que le saco de toda esta idea cómo dejo el 10% de lo que yo tengo como en la cabeza como producto final pero que ese 10% me diga algo respecto de la viabilidad del todo en eso me gusta el ejemplo amarillo si el producto final es un auto no sirve hacer una rueda porque no cumple ninguna función del auto hay que hacer un skate y después pasar al monopatín y después pasar a la bicicleta ir agrandando el producto y el primer producto puede no parecerse en nada al producto final en el experimento porque lo que estás tratando es de testear un concepto testear si algo funca en una escala muy muy chica la segunda cuestión es que el testeo no es solo funcional y ese es el otro error que cometen muchos founders técnicos de pensar que lo importante es que la gente no piensa con cabeza de programador entonces uno piensa ok, lo que tengo que testear es la función no, lo que tengo que testear es todo es un poquito de la función un poquito de la usabilidad un poquito de la propuesta de valor un poquito de todo es una feta finita no sé si se llega a ver acá pero no es la capa de abajo una fracción chica de la funcionalidad solamente es un poco de todo lo que de todos los atributos del producto la meta es fracasar la meta es fracasar todo el tiempo rápido y barato hay fracasos que son espectaculares un fracaso donde perdiste poco tiempo y poca guita es un fracaso hermoso el desafío es fracasar rápido es enterarte todo lo que no funciona hasta que en un momento pones un pato en el agua y el pato flota y ahí recién aumentas un poco la apuesta un poco más de tiempo un poco más de plata una segunda versión del MVP iterar con usuarios ver qué pasa hasta encontrar qué puede andar no se encaprichen esta no es una competencia de ver quién es más banana quién es más genial quién tiene ideas que no fallan todos fallamos todo el tiempo no hay para mí peor error que estar digo decir yo tuve una idea genial tengo que intentar 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 hasta que ande ideas sobran la idea es lo de menos cosas que están mal hechas sobran en definitiva hay montones de cosas que tienen todo el sentido del mundo y después no andan y hay montones de cosas que decís esto es una estupidez y lo ves que se vuelve central para mí un lindo ejemplo es Snapchat si me hubieran dicho a mí la idea de Snapchat cosas que te mandás y que se borran y mismo la primera vez que me imagino que a ustedes les habrá pasado mismo la primera vez que agarrás Snapchat y decís ¿qué es esto? esto es una red social parece una cámara de fotos es chino si me hubieran preguntado a mí si me venían a ver con el prototipo de Snapchat y dirán muchachos olvídense esto no tiene idea y en realidad no se trata de saber lo cual me lleva a la otra cosa que es que a mí me pasa mucho emprendedores que me mandan ideas me dicen mirá estamos haciendo una red social de tal cosa ¿qué opinás? y mi respuesta siempre es exactamente la misma no busques opiniones ¿qué corno importa lo que opino yo? si yo no tengo idea pero aunque tuviera idea probalo es mucho más rápido más fácil y la inseguridad nos lleva todo el tiempo a buscar reaseguros en el lugar donde no lo hay que yo crea que tu proyecto es genial no importa un corno ni un poquito que vos creas que tu proyecto es genial no importa un corno probalo y sacate la duda cuando viene un emprendedor y me dice che estoy pensando esto ¿qué opinás? lo que le digo es traerme los números y los leo y los leemos juntos si querés contame qué resultado tuviste con usuarios contame cuánto te da el costo de adquisición de cliente contame cuánto te da el lifetime value contame cómo te da la viralidad o el stickiness contame cuánta de la gente que se baja después lo usa hablemos sobre números es lo único que importa una cosa clave cuando están prototipando cuando hicieron algo y lo ponen un pato en el agua hay muchos emprendedores que se quedan diciendo mira yo creo que sí y a mí me gusta la metáfora de estar pescando ¿no? tirás el anzuelo y decís ¿es pique o es el viento? ¿es pique o es el agua que me está moviendo la boya? cuando hay pique te das cuenta créanme si creés que puede ser el agua o el viento olvídate no es hay alguna vez hicimos con Jerry una columna en la radio sobre porno y encontré una definición que me pareció genial y que sirve para muchas cosas que es ¿cómo sabe uno qué es porno o qué no es porno? la respuesta es no hay una definición pero cuando lo veas vas a saber qué es y esto es igual si tenés dudas con el pique no es cuando algo anda el problema es cómo hago para que no me tire el pez no me tire del bote vieron que hay ciertos peces los que pescan pez espada o algo así se atan con un arnés al bote para que el pez no te tire la historia de Trocafone fue así el problema que tenemos con Trocafone es cómo hacemos para que la compañía no nos lleve puestos porque después cuando tenés algo que te tira todavía sos un startup no tenés el talento no tenés la guita no tenés la operación no tenés nada para sustentar lo que por ahí se empieza a generar a partir de lo que estás probando ahora cuando tenés un pique el siguiente paso es buscar guita ese es otro error grave de muchos emprendedores latinoamericanos por avaricia o sea por querer amarrocar todo el equity querer quedarse con todo o por inseguridad el extremo opuesto no conozco a nadie de dónde voy a sacar guita yo yo qué sé no o por ingenuidad me escriben muchos diciendo ¿me presentás gente que quiera poner un millón de dólares en mi proyecto? por la razón que sea la gran mayoría de los emprendedores latinoamericanos digo, tener un pique es raro tenés que tirar muchos patos en el agua hasta que tenés un pique ahora la mayoría de los emprendedores latinoamericanos que tienen pique se les escapa el pez el riesgo cuando tenés un pique fuerte es que se corte la línea no sé si alguna vez han pescado si el pez te rompe la línea se te escapó y te querés morir porque sabés que tuviste pique y se te fue a la gran mayoría de los emprendedores latinoamericanos se les escapa el pez por no ir a buscar guita suficientemente bien y suficientemente rápido cuando tienen un pique hay una frase bastante famosa que se le atribuye a Bill Gates seguro debe ser apócrifa que es cuál es el momento correcto para comprar una computadora se supone que algunas le preguntaron eso porque claro siempre si esperás un poco más la misma va a bajar de precio y la compras más barata o por el mismo precio va a salir una mejor entonces parecería que siempre conviene esperar la respuesta que da Bill Gates frente a eso supuestamente en esta historia apócrifa es el momento correcto para comprar una computadora es cuando necesitas una y esto que parece sentido común a prueba de balas no es tan cierto o sea yo creo que si yo les preguntaba a ustedes cuál es el momento de buscar guita todos dirían cuando la necesitas y en el mundo de las inversiones esto es más tramposo en definitiva la respuesta para mí es cuál es el momento correcto para buscar capital la respuesta es cuando hay y la metáfora es la siguiente si están en un cóctel y están pasando los mozos con los calentitos comé me importa un carajo si tenés hambre o no porque si no tenés hambre y esperás un rato tal vez cuando te agarra hambre los mozos no están y jodete digo no si acabó el bandejeo te vas a quedar con hambre entonces hay momentos donde el capital es mucho más fácil de obtener que en otros obviamente tenés ciertos requisitos que si no estás metido si no estás con la caña en el agua olvidate no vas a poder juntar capital aun cuando el momento sea muy oportuno si no estás teniendo algún grado de pique pero hay momentos como fue el 2013 donde pasan cosas insólitas vas con vas a Silicon Valley con una pavada y te volvés con un cheque de tres palos y hay momentos que vas a Silicon Valley como ahora y los mismos tipos que te firmaban el cheque de tres palos ni te dan la reunión no te contestan los mails esos cambios de contexto uno tiene que estar permanentemente atento cuáles son los momentos donde la oportunidad el precio de la guita cambia mucho no medido en dólares un dólar siempre vale un dólar pero un dólar medido en porcentaje de equity de tu emprendimiento el precio puede variar una enormidad el costo de un dólar en definitiva la otra metáfora es si plantás una plantación de trigo el momento de cosecharlo es cuando está maduro no cuando tenés hambre o cuando querés hacer pan si querés si el trigo está maduro y no es el momento de hacer pan cosecharlo o guardar un silo no sé buscar la manera pero uno no elige tanto eso la segunda cosa importante de la búsqueda de capital es lo que decía respecto de la ingenuidad si todavía el proyecto en el que ustedes están nunca levantó capital 99,9% de probabilidad que el primer dinero que entre es de alguien que ustedes ya conocen y ya los conoce a ustedes la idea de Julia Roberts en Mujer Bonita aparece el muchacho millonario y me saca de la mediocridad y me lleva al estrellato no funca no funca por lo menos para el primer tramo todos los que me escriben diciendo che me presentás inversores ángeles los inversores ángeles que yo conozco confían en mí no confían en vos y si me ponen guita a mí me ponen guita a mí o a veces sí a veces no por supuesto pero si me ponen guita me ponen guita a mí porque confían en algo de lo que yo hice o porque nos conocemos de algún lado o porque conoce a alguien que me conoce y esa persona le dijo Santiago es un tipo confiable entonces la mayoría de los emprendedores quieren evitar lo inevitable que es que lamentablemente la primera guita va a venir de la última gente a la que ustedes querrían hacerle perder guita sus amigos su familia un amigo del club es así la primera es así y cuando hablo de primera estoy hablando no poca plata entre 0 y 200 mil dólares olvídense no existe en América Latina inversores ángeles profesionales y aunque los hubiera lo más probable es que no los conozcan ustedes y no confíen en ustedes si usás bien esas 200 lucas empezás a jugar un juego un poquito diferente donde ya importa más lo que hiciste y no tanto quién sos o sea lo único que importa no importa el proyecto en ese primer tramo el único que importa es la confianza es 100% basada en confianza ni van a mirar que hace tu proyecto lo cual lo hace mucho peor o sea muchos de los inversores ángeles que ponen guita en compañías de Quasar cuando yo les propongo me dicen el mail empieza Santi en honor a nuestra relación de tantos años dale pongo tanta guita y yo digo no, no, no no lo hagas en honor a nuestra relación hacelo porque le ves mérito al proyecto ni miran el proyecto es confianza 100% después empieza otro juego después sí empieza bueno, qué es lo que hiciste cuál es el talento del equipo y empezás a poder ir a gente que son gente que se dedica a hacer inversiones como puede ser un fondo de venture capital como Kasek o tantos otros que bueno, no tantos otros ojalá fueran tantos otros alguno que otro más que andan dando vueltas por ahí lo siguiente es qué haces cuando conseguís la guita sea la primera guita 100.000 200.000 dólares o la siguiente guita un palo o la siguiente guita tres palos lo único que haces con esa plata y esta para mí también es otra otro malentendido en el mundo del emprendimiento latinoamericano tu objetivo con esa guita no es construir una compañía valiosa o sí pero de una manera indirecta tu objetivo central con la plata es reducir incertidumbre es contestarte preguntas cuya respuesta ignorabas vuelvo al ejemplo del pibe que viene diciendo quiero hacer una red social de fútbol por decir algo típico proyecto eso o para reservar canchita con los amigos son los dos proyectos más frecuentes de los últimos años quiero hacer una red social de fútbol si el pibe se va y vuelve nueve meses después y programó la red social de fútbol y me la muestra y me hace un demo y anda espectacular no redujo nada de incertidumbre todo ese tiempo es desde el punto de vista de la reducción de incertidumbre tiempo perdido la incertidumbre de un proyecto como una red social de fútbol no es tecnológica programar el sitio no despeja ninguna incógnita la incógnita es va a usarlo gente cuando usé gente vas a poder monetizar algo del uso hay montones de preguntas cada proyecto tiene las suyas en definitiva la primera pregunta por ejemplo en Quasar cada vez que levantamos guita para una compañía después de que la juntamos bueno antes de juntarla armamos un plan y el plan está guiado por esta misma lógica pero una vez que la juntamos lo primero que nos sentamos es decir muchachos que incógnitas vamos a despejar con esta plata que experimentos vamos a hacer que nos contesten cosas que no sepamos para que cuando haya que buscar guita en el próximo tramo la evaluación sea sustantivamente mayor porque sabemos un montón de cosas que antes no sabíamos lo que hace que el emprendimiento que ustedes tengan en su cabeza no valga prácticamente nada y eso es cierto independiente de lo que estén haciendo sus emprendimientos no valen casi nada no es que ustedes sean malos no es que la idea sea mala es que todavía hay mucha incertidumbre hay muchas incógnitas que despejar cada incógnita que uno va despejando la gente lo quiere usar la gente tiene cierto grado de viralidad hay alguien dispuesto a pagar por usarlo cada uno tiene las suyas cada una de esas incógnitas que uno despeja es mayor valor para el emprendimiento y la posibilidad en algún momento de hacer una ronda con una evaluación más avanzada que permita incorporar más capital más capital para qué para seguir despejando incógnitas pongo el ejemplo de Restaurando que es una de las compañías que hicimos Restaurando arrancó y la primera prueba con esos primeros manguitos fue ok logremos que 5 restaurantes en Buenos Aires y 5 restaurantes en San Pablo empiecen a usar la plataforma o sea hicimos un frontend donde podías entrar a hacer reservas hicimos un backend donde como restaurant podías entrar a mirar qué reservas tenías pero eso no despejaba ningún interrogante era una pavada hacerlo el interrogante era ok van a personas a hacer reservas y si compro tráfico en AdWords cuánto me va a terminar costando traer gente a mi landing y cuántos de ellos van a decir reservar y cuántos de los que cliquean y dicen reservar van a ir cuál va a ser la tasa de no show y van a los restaurantes a darle pelota a esto todavía ni pensamos en cobrarle al restaurante la incógnita de estarán los restaurantes dispuestos a pagar no era para esa primera etapa entonces uno elige qué batallas pelear no se puede pelear todas con cinco restaurantes en Buenos Aires cinco restaurantes en San Pablo funcionando sentando más o menos diez personas por noche salimos a levantar un millón y medio de dólares habíamos despejado una incógnita hay gente que quiere reservar la podés pescar con AdWords era otra época hoy por ahí sería Facebook Ads estamos hablando hace cinco años la podés pescar con AdWords van la tasa de no show no es alta los restaurantes mal que mal miran con eso nos propusimos tener 250 restaurantes en San Pablo 250 restaurantes en San Pablo en Buenos Aires y diez mil personas por mes sentándose a cenar a través de la plataforma lo logramos era 2013 fuimos a Silicon Valley volvimos con tres palos 200 de un fondo de Silicon Valley para expandir a 20 ciudades de América Latina llevar a 2.500 restaurantes la base total de restaurantes en el sistema y sentar 100 mil personas por mes lo hicimos todavía el mercado no se había puesto tan choto volvimos a Silicon Valley y volvimos con un cheque de 13 palos y ahora dijimos bueno a crecer ya está ahora la incertidumbre está despejada el modelo de negocio funciona los restaurantes pagan la gente se sienta les gusta anda los units de economía también listo un millón de reservas por mes y esa es la meta atrás de la cual estamos corriendo hoy y vamos más o menos alineados para lograr cada paso es reducción de incertidumbre la última cosa que quiero decirles antes de ir al cierre es que para mí y esto ya la charla que di hasta acá tal vez haya gente que no fuera de Argentina aplica a toda Latinoamérica ahora quiero hablar de un tema específico de Argentina el error más grave de los emprendedores argentinos es creer que Argentina importa hay países como Brasil que tienen la suerte de tener una enorme escala los brasileños se miran el ombligo les importa un comino el resto del mundo ¿por qué? porque pueden podrían mirar afuera tal vez sería mejor pero si miran para adentro tienen 180 millones de tipos ahí adentro hay países que tienen la suerte como Uruguay o Israel de ser muy chiquititos a ningún uruguayo o israelí se le ocurriría mirar para adentro no hay nada que mirar mirás el ombligo y no hay ombligo prácticamente no hay nada que mirar eso es una suerte porque la mayoría de los emprendedores me viene a la cabeza el ejemplo de pedidos ya hay muchos proyectos regionales empezados por uruguayos porque ni se preocupan por Uruguay los argentinos estamos en una trampa Argentina no es tan chica como para que sea obvio que no importa un corno pero tampoco es tan grande para tener entidad en sí misma y la mayoría de los emprendedores argentinos están probando cosas en Argentina y una de las primeras cosas que yo les pregunto es ¿pero por qué no lo probás en Brasil? no, está bien vamos a hacer la prueba en Argentina y si funca vamos a decir no, probalo donde lo vas a hacer andar despejar la incertidumbre de que funciona en Argentina no despeja la incertidumbre de que funciona en Brasil y el quilombo de probarlo es el mismo en el mismo no hay que irse a San Pablo pero en definitiva para mí la prueba es Brasil OfficeNet nació en Argentina y tres años después la llevamos a Brasil OfficeNet nació en Argentina tres años después la llevamos a Brasil Restaurando nació en Argentina y tres meses después después la llevamos a Brasil Trocafone nació en Brasil y dos años después la trajimos a Argentina y si no hubiera funcionado en Brasil no la empezábamos en Argentina porque es el cohete tener éxito en Argentina si solo tenés éxito en Argentina en casi todos los casos es equivalente a fracasar Argentina no tiene escala en sí mismo para sostener proyectos importantes dos comentarios finales y después abrimos a preguntas en este momento hay mucha efervescencia alrededor del mundo del emprendimiento hay un poco la idea de que ser emprendedor digo si no sos emprendedor sos un gil laburar en una multi qué mediocre ser profesional por cuenta propia dejate de joder y la verdad ser emprendedor yo no voy a decir que no está buenísimo está buenísimo para mí a mí me encanta es lo que yo quería hacer lo primero que pensé cuando salí de la facu lo que confirmé cuando por error entré a laburar a Procter y lo que me ha gustado hacer todos estos años pero no creo que sea la receta para nadie no es mejor que ninguna otra actividad la única cosa imperdonable en la vida es perseguir el sueño de otro si esto te gusta genial metele con todo porque si te gusta es espectacular pero no me convence esta cosa que está instalada de que como si ser emprendedor fuera ser ahora lo que la sociedad idealiza y lo que todo mundo toda persona debiera aspirar a hacer en el fondo es encontrar qué te mueve a vos y si es ser emprendedor y ser el fundador de la compañía y el que la lleva adelante es fantástico y si es laburar en un startup pero no ser fundador y estar cerca del mundo del startup pero no con todo el riesgo el estrés y todos los quilombos que implica ser emprendedor está fantástico y si es entrar a trabajar a Procter & Gamble y si querer ser mi jefe y el jefe de mi jefe está fantástico lo importante es que ustedes descubran qué es lo que quieren y sean leales a eso la última cosa es hablar de nuevo acerca del fracaso la abrumadora mayoría de los proyectos fracasan ser emprendedor especialmente en América Latina y especialmente en Argentina no es el camino más corto a nada no es el camino más corto a tener guita la mayoría de los emprendedores no ganan mucha guita porque fracasan no es el camino más corto a la admiración porque aún cuando ser emprendedor hoy está muy glorificado cuando te va bien esta es una sociedad muy perversa es una sociedad donde si fracasás te parten al medio sos un fracasado el fracaso te estigmatiza como en pocos lugares del mundo ahora no se te ocurra tener éxito esa es mucho más jodida el prejuicio que viene en esta sociedad si te va bien es peor que el prejuicio contra el fracasado a cuánta gente habrán cagado cuántos muertos tendrán escondidos en el placar cuántos impuestos habrán evadido está bien si uno piensa en los grandes empresarios argentinos la mayoría hoy salen en el diario más en la sección de policiales que de negocios hay una razón para que la sociedad tenga un enorme rechazo por el empresariado pero en definitiva uno sabe que aun cuando te portes bien cargas con toda esa impronta si a mis hijos le preguntan en el colegio de qué trabaja tu papá prefiero que digan que soy traficante de armas a que digan que soy empresario emprendedor tiene un poquito más de onda es lo mismo pero emprendedor es como que uno la coquetea un poco más en definitiva decía la razón para elegir esto no es el éxito ni el éxito económico ni el reconocimiento social ni ninguna forma de las tradicionales del éxito la razón para elegir esto es porque te guste hacerlo porque te guste tanto hacerlo que prefieras fracasar haciendo esto a ser exitoso haciendo otra cosa gracias ¿cómo funciona esto? ¿a cualquiera? ¿de acá? ¿así? ¿y por qué de acá no? ah ok y ahora que ¿la está obligado a hacer una pregunta? mira sorry no sabía no bueno mi pregunta era básicamente al financiamiento de tu primer proyecto ¿cómo fue y quién te ayudó? familiar amigos ¿cómo fue el financiamiento del primero? dale el primero fue OfficeNet era un momento muy 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 distinto o sea pre-internet realmente no existía el emprendimiento en la Argentina no había inversores ángeles no existía la idea de venture capital no existía nada honestamente con Andy tuvimos la idea de hacer OfficeNet y nos dimos cuenta que era una buena idea y que necesitábamos un montón de guita y en ese momento nos miramos y dijimos ¿a quién conocemos que tenga guita? y Andy dijo yo me acuerdo de una chica que conocí en la playa en el verano que el papá tiene mucha plata y agarró la agenda y la llamó hola fulanita ¿cómo andás? ¿te acordás que nos conocimos en el verano en la playa? che ¿me podés presentar a tu papá? y aunque pueda sonar a piletazo total que un poco de hecho lo era él conoció a esa chica en la playa porque dentro de todo estaba en un círculo social más o menos cercano el papá no nos conocía en persona pero era un donante muy grande de la universidad donde le habíamos estudiado de la cual habíamos sido yo había sido medalla de oro Andy había sido magna cum laude que es como de los promedios más altos o sea, tenía el tipo no nos conocía pero había 10 personas que él podía levantar el teléfono y decir ¿qué onda estos pibes? fue raro igual te tengo que decir tuvimos orto no hay otra manera de decirlo tal vez tendríamos que haber golpeado 100 puertas golpeamos una y se abrió la contracara es que el porcentaje de equity que cedimos de nuestra empresa en la primera levantada de capital fue brutal o sea, arrancamos en minoría en nuestro propio proyecto en otro momento teníamos 24 años también ninguna experiencia laboral yo laburaba en Procter haciendo planillas de Excel todo el día como analista financiero y mirabas el plan de negocio de OfficeNet y yo iba a tener 100 empleados después del primer año y decías ¿cómo hacen estos pibes? que no tienen idea de nada para manejar un depósito una operación logística un call center un negocio de venta por catálogo miles de productos cientos de proveedores decenas de miles de clientes la verdad que la incertidumbre era mucha así que yo estoy agradecido con la gente que confió en mí aún cuando miraba en retrospectiva debía haber ganado mucho más guita de la que gané construyendo la compañía que construí y si no la gané en gran medida es por esa dilución inicial pero nunca hubiera podido arrancar si no era de esa manera no sé cuánto aplica el ejemplo hoy porque el mundo es muy distinto no existía la lógica del prototipado parte de que nos hayamos diluido tanto es que hicimos la compañía para probar parte de la cuestión también es que no teníamos teníamos 24 no teníamos una red social demasiado fuerte ahora todo el mundo conoce a alguien que tiene guita el problema no es que no conozcas a nadie que tiene guita el problema es que en general a esa persona que conoce guita que tiene guita no te da mucho la cara o las ganas de ir a golpear la puerta a convencerlo de tu sueño pero es el único camino digamos que tiene cierta probabilidad de funcionar esa estaba fácil hola hola Sandy mi pregunta es más por el lado de que ahora estás con Quasar no sé si se escucha ¿se escucha? sí yo escucho no sé si todos se escuchan hola bueno ayer estaba hablando con un chico de una startup y me decía que los modelos de negocio de startups sobre todo aplicaciones de ese tipo de cosas como restaurando cuando quieren basar su monetización en publicidad segmentada o en algún tipo de publicidad en general los inversores suelen decirte muchas gracias volver después cuando tengas un tipo de monetización más basada en el producto que estás por el que están usando tu aplicación digamos que opinas al respecto y con eso también pensando más en por ejemplo lo que fue Facebook que estuvo un montón de años perdiendo un montón de plata con inversores que bancaban esas pérdidas para decir para que después explote y valga 400 mil millones de dólares ¿no? ¿qué opinión tenés sobre eso? dos cosas digo la primera es hay momentos y momentos Facebook fue hecha en un momento donde el mercado te permitía perder plata muchas de las compañías de Quasar fueron hechas en un momento en que arrancaron en un momento donde el mercado te permitía perder plata cuando el mercado te permite perder plata conviene perder plata porque creces mucho más rápido es mucho más fácil ir y crecer rápido si te aflojas la restricción financiera hay momentos que el mercado no te permite perder plata y tenés que ajustarte el cinturón y hacer las cosas de acuerdo a las reglas de juego ahora nunca es tan blanco sobre negro te voy a poner un ejemplo de una discusión que estamos teniendo en este preciso instante en Quasar uno de los proyectos que tenemos no sé si alguno lo usa es Vinti aplicación de pagos para hacer pagos gratis persona a persona de celular a celular instantáneo le mandas guita a quien quieras gratis y ahora estamos empezando a tener algunos comercios donde también podés pagar podés cargar las V podés cargar el celular están dando más o menos bien tenemos que decidir si salimos a buscar capital y para hacer qué y la pregunta siempre empieza por el final ¿qué compañía tenemos que tener dentro de un año para poder levantar mucha más guita hacer una serie A y levantar mucha más guita? y es una pregunta tramposa o sea no sabés exactamente qué espera un inversor para decirte sí te pongo un cheque grande y encima puede cambiar el contexto en el medio vos hacés el estimado hoy y en el medio cambiaron la regla de juego y te jodés te quedás digo estás bailando música están las sillas y cuando para la música y te vas a sentar no hay sillas te sacan la silla cuando tenés que sentarte la discusión que estamos teniendo es ¿qué queremos? muchos más usuarios con una monetización en deble en deble quiere decir que el costo de adquisición de un usuario nuevo no se repaga rápidamente con el esquema de monetización que tenemos armado o muchos menos usuarios con una ecuación financiera sostenible de entrada es una compañía que todavía no se fundó es un MVP por ahora no es una empresa vamos a fundarla un poco con este contexto que está súper demandante de rentabilidad vamos a fundarla el día uno tratando de sacarle leche a la vaca o sea nace la vaca y empezamos a ver si sale leche no es la manera más normal los proyectos normalmente tenés que darle cierto de tiempo pero bueno es la discusión queremos 10.000 o 15.000 usuarios monetizados o 150.000 usuarios perdiendo guita y no hay de nuevo no hay una respuesta objetiva estamos discutiendo para decidir si salimos a buscar guita y si salimos a buscar guita para hacer qué 150.000 perdiendo o 15.000 ganando y eso digamos tomar bien esas decisiones es la clave del éxito y nada garantiza que las tomes bien pero ya el mero hecho de por lo menos metodológicamente en Quasar estar teniendo esa discusión antes de buscar la guita y poniendo todas las cabezas y toda la experiencia de las cosas que fuimos haciendo en tratar de contestar a lo mejor posible creo que te subo un montón las chances de acertar en lo que decidas la persona de atrás estaba mira ahí gracias ¿qué tal Santiago? ¿qué tal? uy a ver haciéndolo rápido parecería como lo que decís de que es un hecho y como estás en el tema de la parte de de Venture Capital y conoces te estás diciendo que hoy hay una coyuntura muy especial en la cual no están poniendo guita se me ocurre pensar que hay ups and downs en la bolsa es algo que más o menos es similar es un fenómeno totalmente desde nuestro punto de vista viste que con la bolsa uno pensaría es aleatorio aunque le busques razones lo de los Venture Capital que hoy no están poniendo guita es algo así un patrón aleatorio sería una pregunta y después quería que opines sobre la carga impositiva de Brasil y Argentina que sin muchos datos encima solo de Argentina no de Brasil pero la opinión es que los de Brasil son casi iguales que acá o peor o peor o peor entonces bueno sí pero sin duda peor es mucho peor esas dos preguntas el tema de si crees que es cíclico también los Venture Capitals que hoy no ponen guita algún día va a volver la buena racha así como pasa en la bolsa cuando se usa ups and downs y la parte impositiva de Brasil y Argentina qué onda qué pensás gracias contesto a la primera parte todo proyecto desde el punto de vista del financiamiento está sujeto a tres fuerzas una es una fuerza global Silicon Valley tiene sus vaivenes hay momentos que se habla de burbuja esto va a explotar las valuaciones de las compañías se disparan proyectos que no tienen casi nada juntan cheques exorbitantes ni hablar la burbuja.com que fue el extremo pero en 2013 2014 estaban todos es una burbuja no es una burbuja puede ser que las valuaciones que hay ahora se sostendrán van a explotar en 2015 explotó no era una burbuja tan grande por eso no hizo tanto ruido pero si ustedes miran hay una página no me acuerdo cómo se llama que recopila todas las rondas a valuaciones más bajas que la anterior o sea todos los down rounds un down round no sé si ustedes saben un down round te destruye un down round a veces hay que hacerlo si no hay más remedio y tenés que tomar guita a una valuación menor que antes lo tenés que hacer para sobrevivir pero te destruye te destruye como reputación de construcción de valor de la compañía te destruye porque normalmente los que invirtieron antes tienen una cláusula compensatoria por la cual si se busca guita una valuación menor le tenés que emitir un montón de acciones y bajar la valuación de tu ronda anterior y vos tomaste un monto de guita que se correspondía con esa valuación ahora que ya tenés la guita y la aplicás a esta valuación te destruye hay una página que recopila todas las rondas todos los down rounds todos los exits o sea venta de la compañía a un precio menor de la última ronda o sea hay gente que perdió un montón de guita y todos los cierres si vos ves cuántos hay en Estados Unidos en este momento hay muchísimo muchísimo o sea no pasaba en 2003 o 2014 donde se acababa la guita y un poco mejor un poco peor conseguía así siempre mayor valuación que antes el segundo factor es regional una cosa era 2014 con Brasil a todo galope y Argentina con los quilombos derivados del cepo cambiario y ciertos aspectos de la política económica que hacían difícil el movimiento de capitales otra cosa es 2015 Brasil cataplimba en agosto Brasil se desploma entra en fuerte recesión se dispara el real todo el mundo contra Dilma y Argentina con incertidumbre electoral olvidate el año pasado fue una carnicería localmente regionalmente otra cosa es 2016 con Brasil que parece que empieza a pegar la vuelta la sacaron a Dilma pusieron un tipo que es más confiable para los mercados el real se apreció de nuevo sigue en recesión no está bien pero un cacho mejor Argentina con otro gobierno más abierto a la atracción de inversiones aunque todavía no pase demasiada cosa entonces 2014 espectacular o bueno bueno 2015 desastroso 2016 un poquito mejor desde el punto de vista regional juega también contra el global que ha tenido 2015 fue peor que 2016 2016 mejor que 2015 en los dos ejes y el tercero es el propio de tu proyecto hay ciertos modelos de negocio que el mercado apuesta 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 y de repente se pierde la confianza entonces si vos te fijás por ejemplo en ciertos verticales como puede ser e-commerce puro el mayor jugador de e-commerce de India lo que sería el Amazon de India levantó el año pasado una ronda de mil palos levantó mil palos este año hizo una ronda a 30% del valor anterior o sea que el flaco que puso los mil palos perdió 700 palos en un año era un inversor cuando eso pasa se desploma todos los que están haciendo algo parecido un referente así de grande alguien que se quema tan fuerte está el refrán el que se quema con leche ve una vaca y llora el que puso mil palos en un proyecto como ese y hace cataplimba todos los proyectos que hacen algo parecido agarrate fuerte Catalina Linio compañía parecida en América Latina no está en Argentina en Argentina está muy chiquita pero en el resto de América Latina está con fuerza en Colombia México Linio es una ronda 30% del valor de la ronda anterior cataplimba montones de inversiones volaron entonces de repente te pasa que si vos estás en el mismo juego que Linio y Flipkart como es el caso de Avenida tenés un vendaval en contra aunque Silicon Valley estuviera espectacular y aunque la región estuviera por ahí me pasó en India empezó en India pero se empieza a replicar empezó con India siguió con Linio ya sabés que viene la ola ponete así digamos con lo cual tenés las tres cuestiones cuando las tres se alinean como fue por ejemplo el caso de Restaurando en 2013 levantás 13 palos a una evaluación espectacular porque todo se alineó porque Silicon Valley estaba pum para arriba porque Brasil estaba fuertísimo a pesar de que Argentina no estaba tan bien Restaurando era un play fuerte en toda América Latina con Eje en Brasil y el modelo de negocios tenía buena credibilidad Open Table que era el comparador internacional estaba con una evaluación de puta madre cuando se juntan las tres es espectacular y en definitiva es el balance de estas tres cosas respecto del tema impositivo es muy alto que es una porquería ojalá pudiera ser más bajo igual también yo creo que los empresarios tenemos un rol de generar valor para la sociedad no solo a través de la creación de empleo sino de pagar impuestos con lo cual es un balance difícil cada vez que aparece un empresario diciendo bajemos la carga impositiva tal vez para los startups pero al final del día vos querés gente que construya valor y si los impuestos no salen de las empresas ¿de dónde? a mí algo que me pone bastante de la nunca muchas veces cuando vas a eventos empresarios se muestra la tabla del costo laboral argentino ¿no? cómo sube el costo laboral en dólares y cómo en Argentina del mismo tipo te sale el doble que en México qué sé yo y mi pregunta siempre es ¿cambió la carga impositiva? no la carga impositiva sobre el trabajo no ha cambiado las cargas sociales son altas pero estables o sea que todo ese crecimiento del costo laboral es más guita en el bolsillo de la gente es medio perverso decir que eso está mal yo quiero un país donde la gente gane la mayor cantidad de guita posible en el medio el empresario tendrá que encontrar cómo hace para hacer empresas que sean viables donde la gente gana cada vez más guita de lo posible pedir que el costo laboral baje sin que sea por baja de impuestos es decir saquemos la guita a la gente es difícil no es trivial si yo me cuido mucho no me vas a encontrar a mí despotricando diciendo bajen los impuestos o bajemos el costo laboral me parece que es más compleja la problemática parte de nuestro rol como empresarios es crear una economía donde la gente gane cada vez más guita y donde paguemos impuestos ¿tenemos tiempo para alguna más? bueno muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.